En Lumion 10, tus materiales favoritos son ahora accesibles desde un sitio más cómodo. Después de definirlos y hacerlos a tu gusto, puede que necesites utilizarlos otra vez. Haz clic aquí para guardar cualquier material en tu propia biblioteca de materiales personalizados. Dale un nombre y haz clic en OK. Así podrás reutilizar estos materiales que están guardados junto a otros materiales incluso en otras escenas de Lumion. Solo haz clic en otro material y selecciona uno de los materiales guardados en la biblioteca de materiales personalizados. Con 167 materiales nuevos con Displacement Matin, más de 1.000 materiales estándar y la capacidad de crear tu propia biblioteca, elaborar la imagen perfecta en Lumion nunca ha sido más fácil y rápido.